Son lecturas de criterio distintas, ustedes están en el año pasado, en muchos años tuvo otro gobierno y como nunca se han sentido alterados por ciertos comentarios, como que uno tiene... Hay cosas que a nosotros nos alteran, nos alteran cuando hay, básicamente nos alteran dos cosas. A nadie le gusta que lo que tengan es algo, pero nos alteran cuando hay cosas personales y no de gestión. No sé qué es esto, no sé. Eso nos altera mucho. Nos está pasando con otros, ni siquiera en medio, con páginas, pero está incluso faltando el respeto a una ministra nuestra, o cosas hasta de su propia conducta. Y además esa mentira la descalifican. Eso, sí, lo altera. O cuando te la la conozco, te la la la, entonces voy a explicar. A ver, tengo un ejemplo con otros médicos. O el Canal 7, o como se llama, el Somos Jujú y yo, saque esto. Chicos sin desayunos, falta de pago. Yo no estoy hablando. No puedo entrar ni los de Pablo Genente, ni los de Donica. A ver si significa que no hay... No, 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 no. Tendrías que hacerlo más tarde. Esto lo están sacando porque no estamos parados. A ver. Porque yo decidí, en medio de diciembre, lo estoy haciendo, que si arrodicen, digo, no te lo voy a ganar bien, no sé. Claro. Ahora, ellos tienen todo el derecho de criticarlo por lo que sea, ¿no? No, pero no la tengo.